En coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social, 22 profesionales médicos de la Base Aérea Sotocano en Honduras se desplazaron hasta Bahía Draque para brindar servicios médicos y dentales a más de 200 residentes de la zona. Durante dos días, médicos, enfermeras, dentistas y farmacéuticos militares estadounidenses trabajaron junto a profesionales de la Caja para fortalecer la salud individual y pública en Bahía Draque. Se atendieron 379 pacientes en medicina preventiva, 193 exámenes médicos, 138 pacientes recibieron atención odontológica, 60 exámenes de laboratorio y 114 clases en nutrición. Los médicos encontraron que los principales problemas fueron musculares, infecciones de la piel y alergias. Esta misión es un ejercicio de preparación regional que despliega capacidades médicas militares de Estados Unidos en diferentes partes de la región para tratar a las poblaciones de escasos recursos. Nosotros somos parte de un destacamento pequeño que se encuentra en Honduras, se llama Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que es parte del Comando Sur de Estados Unidos. Y la función principal es estar listos en caso de que haya alguna emergencia en la zona de Centroamérica, desde Belize hasta Panamá. Y la idea es poder responder en algún desastre natural, algún terremoto, inundación, erupción volcánica, paso de huracanes, tanto con la respuesta médica como con ayuda en forma de los instrumentos aéreos que tenemos. En este caso son helicópteros de dos tipos que se pueden desplazar a solicitud del país. Entonces, en este caso, estas pequeñas misiones son parte del grupo de respuesta rápida que hay. Tenemos en cuanto a médicos, dos médicos generales, tres enfermeras profesionales, cuatro paramédicos, dos personales de farmacia. El ejercicio también destacó la apertura de una nueva clínica de salud de la Caja en Bahía Draque y contribuye a reafirmar el apoyo de Estados Unidos a las autoridades civiles costarricenses, lo que refuerza la relación entre ese país con Costa Rica a través de una misión humanitaria.